Alzas en los combustibles y desesperación inmediata entre quienes trabajan en el transporte público y en otras áreas relacionadas. Julio ha sido un mes del terror para quienes dependen del petróleo y las bencinas. Un aumento consecutivo y significativo en el precio que tiene a muchos descontentos. Se proyecta que este jueves el precio promedio de las gasolinas se incrementará en 12 pesos y el diésel en 9. Los incrementos suman y siguen. En la medida que sube la benzina, cada día, o el combustible en general, el petróleo igual también, cada día cuesta más hacer los dineros que uno tiene comprometidos desde el momento que se sienta en el auto y lo que tiene que llegar a la casa. Peora lo que es la calidad del transporte, porque los empresarios, si bien es cierto, ellos trabajan con plata fresca, pero no es menos el alza del petróleo que los conlleva de repente a, digamos, restringir los gastos. En promedio la benzina de 95 octanos alcanza los 840 pesos el litro, mientras que el petróleo llega a los 650 pesos. Las autoridades explican que las alzas se deben a factores externos que repercuten en el bolsillo de los penquistas. Y nosotros como país exportamos el 98% de nuestro combustible y los precios lamentablemente en ese caso los fijan un tercero. Nosotros como país lo que hacemos, traspasamos a precio de las personas el incremento en el tiempo. Otro de los mecanismos del gobierno es el CIPCO. Se trata de un sistema de protección al contribuyente del impuesto específico a los combustibles. Es una fórmula del Ejecutivo que pretende disminuir el impacto que tienen las subidas de los precios de los combustibles en la vida de las personas y las empresas. Una medida que también pretende intensificarse. Y cuando el CIPCO opera, lo que hace es rebaja esa tasa de 6 UTMs a 5.5 UTMs. Pero para eso se da una condición, que el precio internacional medido sea superior a un techo que hemos establecido. Sobre eso opera CIPCO y los precios bajan paulatinamente. En este contexto, el jefe de la bancada UDI, Gustavo Asbun, presentará un proyecto de ley para bajar el impuesto a través de la incorporación de mecanismos que permitan subvencionar el costo de los combustibles. Una medida que se enmarca en la propuesta presidencial de la banderada de la Alianza de eliminar el impuesto específico. Nosotros tenemos en Chile de los precios más altos de los combustibles en el mundo. Y creemos que ese impuesto específico en particular, que además tuvo un origen que ya no se justifica, debe ser eliminado. Y nuestra candidata presidencial, Evelyn Matei, va a tener esa propuesta dentro de sus propuestas específicas. Por ahora, armarse de paciencia y a esperar qué pasará con los combustibles. Un recurso más que necesario que tienen aprietos los presupuestos de muchos.